Continuación, Noticiero Segunda Emisión, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, qué gusto saludarles en el Cintura de la Semana, precisamente en el miércoles 25 de febrero del 2020. Les saluda Fidel Hernández, Belqui Torres no está con nosotros, pues está indispuesta de salud. Estamos listos para presentarles las noticias más importantes ocurridas este día. Comenzamos. Y vamos a iniciar de inmediato con el desarrollo de la información, la feligresía católica iniciado en la época cuaresmal. Y precisamente para que nos amplíe con relación al miércoles de ceniza, vamos a hacer un enlace con Cristina Orellana, en el Departamento de la Unión, quien nos detalla cómo ha estado esa eventualidad religiosa. Comenzamos contigo, Cristina. Buenas tardes, compañero en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, me encuentro en el Departamento de la Unión, donde esta mañana se realizó la tradicional misa de miércoles de ceniza, dando por inaugurado el tiempo de cuaresma en nuestro país. En aquel tiempo, esos tipos de discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los salabren los hombres. Yo le aseguro que ya recibieron su recompensa, tú en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Conviértete y cree en el Evangelio, o del polvo eres y al polvo volverás, fueron las frases que escucharon cientos de fieles religiosos cuando recibieron la cruz de ceniza en su frente. Con esta información, retorno a los estudios principales. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por la información. Vamos a estar pendiente cómo se están llevando a cabo los eventos religiosos con motivo de la cuaresma. Y ahora nos vamos al departamento de Uxelután. Allí está Cindy Asencio, quien nos informa de una importante actividad que se llevó a cabo durante la mañana por parte de la Fundación Hábitat en Ayuda en Acción. Vamos contigo, Cindy. Adelante. Buenas tardes, Fidel y amigos televidentes. Me encuentro en el departamento de Uxelután, donde Hábitat para la Humanidad dio detalles acerca de la campaña Vivienda Fácil, la cual tiene como finalidad construirles un hogar a todas aquellas personas de escasos recursos económicos que necesiten de uno. Veamos. Queremos iniciar para dar a conocer qué son los beneficios de la campaña Vivienda Fácil que está desarrollando actualmente nuestra organización Hábitat alrededor de todo el país. Es decirles que son nueve agencias a nivel de todo el país y también está accesible para los hermanos que están en el exterior, que puedan también ellos tramitar por medio de sus familiares aquí en el país a nivel nacional este producto que es la vivienda que nosotros le llamamos en sitio. Queremos hacer en énfasis que esta es una de las campañas más accesibles que se va a estar lanzándose por medio de... Y con esta campaña buscan beneficiar un aproximado de 200 personas de todo El Salvador. Y con esta información regreso la señal hacia los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes Cindy, gracias por la información. Y ahora es Emanuel Boquín quien está listo para informarnos de una actividad que realizó la Policía Nacional Civil en el municipio de Chapeltique. Boquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes Fidel, buenas tardes amigos televidentes. Es un placer poder informarles a esta hora del mediodía. Comentarles que me encuentro en Cantón Tamera, acá en el municipio de Chapeltique, donde se está realizando la inauguración de la Liga Atlética Policial. Al menos 300 niños se han hecho presentes a este lugar para disfrutar de diferentes encuentros deportivos. Así que vamos a ver parte de la información sobre esa actividad. Bueno, esta actividad se está llevando a cabo hoy este día con una inauguración de la Liga Atlética Policial en el Cantón y Cacerío Tamera. Tenemos aproximadamente 300 niños inscritos en los diferentes equipos, abarcando todo lo que es los centros escolares aledaños, como Tamera, Papalones y otros centros que aquí están. Este día inauguramos con broche de oro para todos los niños y niñas la Liga Atlética Policial. ¿Cuánto va a durar? Esto va a durar bastante. Pues lo pensamos realizar durante años. Hoy ya iniciamos invitando también a los padres de familia que se acerquen a apoyar a su niño. Siempre lo he dicho, no solamente es jugar fútbol, también son charlas preventivas de parte del instructor, el cual ha sido capacitado para ello. Charlas en situaciones de valores, también específicamente de otros programas que tenemos desarrollando en San Miguel y los vamos a desarrollar en Chapeltique. Asimismo, diferentes capacitaciones a las comunidades. Tenemos una capacitación sobre elaboración de hamacas. Ya venimos desde el año antepasado. Hoy tenemos ese proyecto nuevamente y esperamos que en este año también recibir apoyo por parte de los donantes para otras capacitaciones como panadería, electricidad, fontanería, mecánica preventiva. En fin, tenemos proyectos muy buenos para esta comunidad. Al igual... Muy bien, observamos cómo a través del sano esparcimiento estos niños se están alejando de actos delincuenciales y la policía logrando así prevenir crímenes a futuro y, por supuesto, generando personas de bien para esta sociedad. Por esa información, nosotros volvemos a los estudios de televisión migueleña con el compañero Fidel Hernández. Muchas gracias, Emanuel Boquín, por el informe. Estaremos pendientes de la evolución de estas actividades. Vamos a cambiar de tema. Y vea, a pesar de las recomendaciones que brindan las autoridades de tránsito para evitar los accidentes, ayer un fatal percance cobró la vida de una persona en el municipio de Chilanga, Morazán. La imprudencia de un conductor una vez más provocó luto y dolor en una familia salvadoreña. Esta vez, la víctima fue Freddy Baltazar Hernández, jurado de 31 años, quien se conducía en su motocicleta rumbo a su casa de habitación luego de la jornada laboral. Pero en el camino fue embestido por un vehículo que le invadió el carril, provocándole la muerte de inmediato. A las 19 horas aproximadamente, 7 de la noche, fuimos avisados por parte de una llamada al sistema de emergencias que en el desvío de Chilanga se encontraba un accidente de tránsito con una persona lesionada. Al llegar al sector que le corresponde patrullar en dicha zona, efectivamente encuentran a una persona ya fallecida que se conducía en motocicleta. Al indagar acerca de los hechos, pues logramos obtener que se trata de don Freddy Baltazar Hernández, jurado de 31 años. El conductor responsable de este accidente huyó de la escena, la cual se registró en el desvío del municipio de Chilanga, sobre la carretera Ruta de Paz en el departamento de Murazán. Las autoridades están tras la pista del responsable, pues el vehículo fue abandonado a unos kilómetros de donde se produjo el hecho. Resumimos que sí, la responsabilidad es del vehículo que lo atropelló. ¿A qué hora se registró el percance? A las 7 de la noche aproximadamente. ¿Pero en el lugar no estaba el vehículo con el que colisionó? Es correcto, no está el vehículo ahí en el lugar, pero ya fue ubicado en otra zona. ¿Al conductor de ese vehículo? Todavía no lo hemos logrado ubicar, ya tenemos la posible identidad de la persona, el posible domicilio también, pero ya en el transcurso de la investigación del accidente, pues vamos a verificar si se logra su captura o esclarecer el hecho. La policía confirma que estos casos no son muy comunes en la zona, pero los que ocurren terminan con saldos fatales debido a la imprudencia al conducir. Pues no es muy frecuente, sin embargo, el parque vehicular de motocicletas nos está provocando que se dé el aumento de este tipo de hechos, ¿verdad? Más que todo, circular con motocicletas, con luces en mal estado y todo eso, a veces no permite que el automovilista visualice a la motocicleta y se den este tipo de hechos. El llamado de las autoridades a los automovilistas es a manejar con precaución a fin de evitar estos hechos donde se pierden vidas humanas, como en este caso de Freddy Hernández, quien salió a trabajar sin saber que su regreso sería en un ataúd. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TV. La Policía Nacional Civil en el departamento de Ustilután capturó a dos personas vinculadas con el delito de tráfico ilícito de drogas. Con drogas fue capturado Luis Adrián Martínez en el departamento de Ustilután. Detención que fue posible gracias a la coordinación de la sección antinarcóticos en conjunto a la sección táctica operativa. El día 25 de febrero del 2020, a eso de las 13 horas, entre calle Alberto Maferrer y boulevard Arquímedes Romero, barrio El Centro, frente a la alcaldía municipal de Puerto El Triunfo, la sección antinarcóticos, con el apoyo de la sección táctica operativa, realizaron la detención en flagrancia de Luis Adrián Martínez, alias El Muerto, de 38 años de edad. En el mismo procedimiento, también capturaron a el viejero Trudez Pleités, quien es originario del departamento de San Salvador. De 27 años de edad, residente en residencial Alta Vista, condominio 5, pasaje 3, casa número 69 de San Salvador. Durante la detención, les incautaron una tricimoto, además de droga y dinero en efectivo. Se le incautó una tricimoto color roja, con las placas M45314, con 29 dólares en efectivo, y una porción mediana de crack, con un peso de 47 gramos, equivalentes a 1.181 dólares con 58 centavos. Un teléfono celular, y a la señora Elvia Gertrudis Pleités Pleités se le incautó la cantidad de 553 dólares. Debido a estas capturas, aseguraron hacer las indagaciones correspondientes, para determinar si hay otros involucrados en la compra y venta de droga. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM. Y vamos a continuación a conocer más hechos ocurridos en el territorio nacional, en la voz de Grace Portín. Cuscatlán Un accidente de tránsito se registró anoche sobre el kilómetro 28 de la carretera Panamericana, a la altura de Santa Cruz-Michapa. El informe de las autoridades revela que el conductor, por transportarse a excesiva velocidad, perdió el control y terminó impactando contra un árbol. Tras el impacto, el conductor, identificado como Mauricio Castro, de 37 años de edad, resultó lesionado ya que quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Además, otro accidente de tránsito se registró esta mañana sobre la carretera Panamericana, a la altura del desvío del municipio de Cojutepeque. Según informes preliminares, el conductor de un autobús Ruta 116 realizó en la zona un giro indebido, provocando un choque contra un particular tipo pick-up que transitaba por la zona. Del impacto, varias personas resultaron lesionadas. Por otra parte, el cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana sobre el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, en inmediaciones del Cantón Buenos Aires del municipio de San Pedro Perulapán. Primeros informes de las autoridades revelan que el fallecido tenía en su cuello una soga, con la que se presume lo asfixiaron. El hombre aún no ha sido identificado, pero se presume es miembro activo de pandillas. La libertad. Dos postes del tendido eléctrico cayeron sobre dos vehículos, dejando varias personas lesionadas. El percance se registró en el carril de la Novena Calle y antes de la Séptima Avenida Norte, en Santa Tecla. Según informan los socorristas, los postes han caído uno a un lado de la calle y el otro en el sentido contrario. San Salvador. Mediante un operativo policial se logró la captura de 39 personas por los delitos de homicidio agravado, homicidio atentado, extorsiones, agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas, posesión y tenencia, entre otros. Entre estos destaca la detención de cuatro sujetos de una estructura criminal, detenidos por el homicidio de un empleado del Cogna el pasado 12 de enero. Ellos son Edenilson de Jesús Reyes Martínez, Jorge Alexander Bolaños, Manuel Ernesto Hernández Mejilla y Francisco Armando Díaz Vigil. También entre los detenidos está un ginecólogo de nombre Herbert Roberto Vázquez Cardona, de 62 años, quien se presume agredía sexualmente a pacientes del Hospital Nacional de San Bartolo. Informó para Noticiero TVM, Grace Portillo. Enviamos saludos a quienes están pendientes de nosotros a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Gracias por esos saludos y comentarios. Vamos a la pausa, pero cuando volvamos les tenemos detalles de las medidas que está tomando el gobierno para evitar el coronavirus. Regresa la Campestre Manía 2x1. Pide 1 y te damos 2. Disfruta tu menú campestre a solo 5.55 y llévate otro gratis. Es de 26 y 27 de febrero, válido en restaurantes y para llevar pollo campestre como a ti te gusta. Regresa la Campestre Manía 2x1. Pide 1 y te ganamos 2. Disfruta tu menú campestre a solo 5.55 y llévate otro gratis. Es de 26 y 27 de febrero, válido en restaurantes y para llevar pollo campestre como a ti te gusta. Desde ahora en Movistar, disfruta de datos ilimitados en la red LTE más rápida del país. Adquiere ya tus paquetes ilimitados desde 3 dólares. Usa todas las apps que quieras para chatear, jugar y navegar sin parar al mejor precio. Conéctate con tus datos ilimitados en tu smartphone compre pago favorito. Elige vivir ilimitado. Pásate a Movistar. Vamos a seguir haciendo porque contigo ya lo hicimos. Y nos falta mucho más. San Miguel va para más. Coronemos la esperanza. Todos juntos caminemos. A una nueva realidad. A una nueva realidad. Vamos a seguir haciendo porque lo otro ya lo hicimos. Y nos falta mucho más. San Miguel va para más. Alcaldía de San Miguel. Gobernando en grande. Colecta de la Solidaridad 2020. El miércoles de ceniza, 26 de febrero. La solidaridad con tu hermano construye la paz. Colabora con los proyectos de la Vicaría Episcopal de Promoción Humana. Cáritas de la Arquidiócesis de San Salvador. Deposita tu ofrenda en el templo más cercano, en tu parroquia o en la cuenta del Banco Agrícola. Número 00504-0105-399. Gracias por compartir las bendiciones de Dios con tu prójimo. Con tu colaboración nos ayudas para más proyectos. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esa es tu mejor opción. En todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. A usted que recién nos sintoniza, somos Televisión Migueleña en el Espacio Informativo. Le vamos a presentar a continuación el informe del tráfico, cómo se comporta en San Miguel. y ahí vemos imágenes precisamente de la avenida Roosevelt Sur a esta hora de la tarde, cuando es la una con veintidós minutos. tráfico tranquilo por esta zona en ambos carriles, tanto el que va de la zona sur al norte, como el que viene de norte a la zona sur. precisamente, esas imágenes de José Zelaya que nos manda a esta hora. Y bueno, recomendaciones como siempre, si va a conducir a esta hora del mediodía, cuando sabemos que el tráfico se vuelve un poco más complicado, por favor, tenga paciencia, debido a que al no tener paciencia, pues con eso puede provocar un accidente de tránsito. También no se confíe, lleve con usted los documentos, tanto de su vehículo como los permisos de conducir. Así el tráfico a esta hora. Vamos a continuar con el desarrollo de la información y ante el primer caso de coronavirus confirmado en Latinoamérica, las autoridades salvadoreñas ya comenzaron a tomar medidas para evitar la enfermedad. A poco más de un mes de la temporada vacacional, el gobierno ya se prepara para la llegada de turistas extranjeros y con nacionales. Los protocolos de salud se reforzarán debido al flujo de turistas. Las medidas sanitarias se incrementarán en las fronteras con Guatemala y Honduras, así como en el aeropuerto internacional y los puertos marítimos. Que se incrementa el flujo de turistas al país y es por eso que se va a redoblar esfuerzos en las áreas de frontera, en los sitios de entrada, a los turistas para garantizar e identificar tempranamente cualquier posible caso y tener el personal en el sitio adecuado para poder solventar el periodo vacacional. Debido al coronavirus, los viajeros aéreos deberán llenar un formulario. El Salvador es uno de los primeros países en ejecutar medidas preventivas contra el COVID-19. Desde el 16 de enero, el gobierno puso en marcha una serie de medidas. Al menos 16 personas se han mantenido en cuarentena preventiva. Llamamos a la población a estar tranquila porque tenemos el personal capacitado para identificar cualquier posible caso. Sin embargo, nuestro enfoque no solo son los puntos fronterizos, sino que es todo el territorio. Ante la posible llegada, es necesario tener la capacidad resolutiva como Ministerio de Salud y eso lo hemos estado realizando en base a las acciones estratégicas del Gabinete de Salud Ampliado con todos los personales que participan en la provisión de servicios específicamente en salud. A la fecha no se reporta ningún caso de COVID-19 en territorio centroamericano, pero se impulsan medidas conjuntas para mantener la región libre del virus. Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Vamos a continuar con más información. Ahora nos trasladamos hasta San Salvador, donde se encuentra la compañera Rocío Cruz, quien nos tiene importante información que compartir con nosotros a esta hora. Rocío, ¿qué tal? Adelante. Muy buenas tardes, Fidel. Un gusto poder saludarte. Efectivamente, este día asistimos a la conferencia de prensa que ofreció el secretario general del partido del FMLN, donde abordó diferentes temas de interés nacional, uno de ellos el antejuicio y el desafuero al diputado Norman Quijano. Y es que el día de mañana en la sesión plenaria en el órgano legislativo se pretende desaforar a este diputado y crear la comisión para que se le realice el antejuicio. Ante esto, el secretario del FMLN dijo que como fracción actuarán bajo lo establecido por la ley y aclaró que ni en este ni en otros temas ellos tienen acuerdos con otros partidos políticos. Ese es el punto de partida. Por lo tanto, nosotros no estamos comprometidos con nadie a hacer algo distinto en relación al proceso que se está llevando contra el diputado Quijano. Estamos siguiendo el procedimiento y nuestra fracción tiene el mandato, tiene la orientación de hacerlo de manera correcta. Ya se dio el primer paso, que fue prácticamente darle paso a la comisión. Y luego, el otro paso que corresponde, analizar los criterios y los fundamentos fiscales y a partir de ahí, nuestra fracción va a tomar la decisión correcta de acuerdo a la ley. Por lo tanto, eso que se está adelantando, que el FMLN tiene compromisos con A partido, con B personas, es totalmente negativo. Es mentira. Nosotros no tenemos en este campo ningún compromiso, ni con otro partido, ni con persona alguna. Y a dos días que finalice el plazo para realizar reformas electorales, Óscar Ortiz responsabilizó al presidente de la República de que los salvadoreños en el exterior no puedan ejercer el voto para diputados en las próximas elecciones. Esto debido a que él ha vetado las últimas reformas que presentó el órgano legislativo. Es una responsabilidad directa del presidente que no se salga a tiempo para que pueda ejercer ese derecho la población y la comunidad salvadoreña, a la cual respetamos mucho, como FMLN, en el exterior. Ya van prácticamente tres vetos en relación a esto. El de los rostros y los dos últimos. Y nosotros creemos que es una estrategia para evitar que se tenga el tiempo suficiente para poner en marcha toda la logística por parte del Tribunal Supremo Electoral que permita que los salvadoreños en el exterior, por primera vez en la historia, voten para las elecciones de diputados y consejos municipales. Asimismo, durante esta conferencia, el secretario de este partido de izquierda reaccionó ante la demanda que pusieron algunos abogados ante el Tribunal Supremo Electoral para la cancelación tanto del partido del FMLN como el partido de Arena. Mire, pues sí, aquí cualquier puede ser una denuncia. Vamos a indagar de qué se trata. Nosotros creemos que hay que atenderla, hay que revisarla. Creemos que es improcedente. Nuestro partido es un partido con una larga historia. Espero que siga siendo un partido que siga contribuyendo a los grandes cambios democráticos, sociales y económicos de manera correcta en el país. Por lo tanto, creemos que este ya es un asunto que es parte de una campaña y es parte ya de una estrategia de tratar de buscar réditos para otros actores que están buscando de cualquier manera impactar y golpear la marca de nuestro partido. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde. Con esto, retorno la señal hasta los estudios principales. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Rocío. Gracias por la información. Y ahora vamos a hablar de otros temas. Representantes de diferentes organizaciones han presentado una propuesta a los diputados de la Asamblea Legislativa para la formulación de la Ley de Reconciliación Nacional. Las organizaciones no están satisfechas con el borrador de la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa. Consideran que no garantiza el acceso a la justicia. No hay financiamiento para la Comisión Nacional de Reparación. Las penas podrían ser conmutadas y solo se tomarán los crímenes ocurridos entre 1980 y 1992, entre otras observaciones. Justamente lo que están haciendo es que formalmente hablan de imprescriptibilidad, formalmente hablan de juicios, pero en la práctica mantienen disposiciones en las cuales las penas no se harán efectivas. Esta ley debería regular expresamente que la Fuerza Armada debe estar obligada a preservar los archivos, conservarlos, ponerlos a disposición de las autoridades y de representantes de las víctimas y en caso de que hubiera habido una destrucción deliberada, investigar ese delito de destrucción. En los 70 se dieron crímenes. No solamente estamos hablando del crimen, en este caso, durante los 80 al 92, recordemos el caso del padre Rutilio Grande, que fue un asesinato vil. Otros diputados también consideran que el anteproyecto no cumple con los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. Para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. Una de las partes fundamentales, que es la justicia, no se mira debidamente reflejada en este documento porque da pie a la impunidad. Es decir, está hablando de la posibilidad de reducir la pena hasta una quinta parte si el victimario confiesa y colabora con la investigación. Mientras que el presidente del Congreso, Mario Ponce, sostiene que si la Comisión Política lo avala, enviará una nota al Ejecutivo, donde solicitará una asignación presupuestaria para la ley. Además, se estudiarán las otras observaciones hechas por las organizaciones sociales y la Organización de las Naciones Unidas. A mí me simpatiza ponerle un porcentaje de los ingresos corrientes netos a la ley, porque eso le asegura tener financiamiento a la Comisión Nacional de Reparación. Yo espero que el presidente y el ministro de Hacienda sean consecuentes y que de no dejar un porcentaje, de alguna manera, por lo menos el 1.5% de los ingresos corrientes netos debería de estar asignado para el primer esfuerzo para salir al encuentro de las víctimas. La Asamblea Legislativa tiene hasta este viernes 28 de febrero como fecha límite para aprobar la Ley de Reconciliación. La fecha fue fijada en una segunda prórroga otorgada por la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Legislativo descarta que se pueda pedir una tercera prórroga. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Ahora les cuento que los diputados de la Asamblea Legislativa y precisamente de Arena y FMLN están tratando de superar el veto presidencial para las reformas electorales y el voto en el exterior. Arena y el FMLN buscarán superar el veto del presidente de la República sobre el voto en el exterior. Se necesitan al menos 56 parlamentarios que respalden la propuesta. Si eso ocurre, la Sala de lo Constitucional tendrá la última palabra sobre cómo se tendría que implementar la opción para que más de 600 mil salvadoreños aptos para ejercer el sufragio puedan participar en las elecciones de febrero de 2021. Y el día jueves, si existen los votos necesarios para superarlo, se va a superar el veto y que sea en controversia constitucional que conozca la Sala y que ellos diriman realmente la situación de este conflicto de orden constitucional. Si no existen los votos, pues entonces prácticamente no habría posibilidad de que nuestros hermanos decidan quiénes van a ser sus diputados y alcaldes y la única alternativa que quedaría es que la Sala de lo Constitucional le ordene al Tribunal Supremo Electoral que aplique de manera directa la sentencia. Mario Tenorio, del partido Gana, detalló que no acompañarán la iniciativa de los demás partidos políticos. No va a dar los votos para que ese veto presentado por el señor presidente sea superado. Entiendo yo que Arena, entiendo yo que el FMLN y algunos diputados del partido PSN tienen la intención de que se pueda superar el veto con la concurrencia de los votos de ellos, pero eso se va a decidir hasta el día jueves. No obstante, Hacienda y el colegiado ya tendrían un acuerdo. Todo indica que el monto será menor a los 55,8 millones de dólares que se solicitaron originalmente. Y hay otro rubro que nosotros consideramos que no deberían de ser recortados, más sin embargo, como repito, es una facultad que el órgano ejecutivo tiene y ellos harán las explicaciones a la Asamblea Legislativa. Definitivamente, creería yo que, según lo que nos han dicho, andaría abajo de los 50 millones de dólares. Los diputados tienen hasta el 28 de febrero para hacer alguna modificación al Código Electoral. Y la última, antes de 2021, podría ser la incorporación de tecnología en las juntas receptoras de votos. Hagamos las reformas al 200 y al 209. Incluso se quedan algunas reformas ahí, pero consideramos como colegiado que con esas dos reformas, tal como lo advirtió el diputado Tenorio, con esas dos reformas, don Robert, estamos eliminando cualquier otra interposición de recursos, cualquier nulidad, cualquier otro elemento que viniera, porque sentíamos que necesitábamos que la ley diga, se necesita que la ley diga, que podemos usar los mecanismos apropiados con el uso de la tecnología en vez. La ley electoral se podría modificar este jueves durante la plenaria. Los magistrados y los parlamentarios esperan que antes del viernes también se pueda tener claro de cuánto será el presupuesto que el gobierno avalará para desarrollar los planes electorales. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Ahora nos vamos al departamento de Morazán, donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería impartió una importante charla a los productores de granos básicos de la zona sobre la importancia de los cultivos resistentes al cambio climático. El Centro de Desarrollo para la Agricultura Familiar de Morazán impartió una charla denominada Utilización Eficiente del Sorgo como una alternativa en el Corredor Seco Salvadoreño. La ponencia fue expuesta como una propuesta por el doctor René Clara Valencia, experto en el tema. Aquí hemos realizado una actividad, una actividad, dijéramos, donde hemos presentado una propuesta. Lo que queremos es, con esta propuesta, es transferir la tecnología del sorgo a esta zona problemática. Aquí es el Corredor Seco de El Salvador. El Corredor Seco está en toda Centroamérica, pero el corazón del Corredor Seco está aquí en El Salvador. Y aquí es donde se manifiestan muchos de los problemas que afligen y afectan a los agricultores. El sorgo, mejor conocido como maicillo, es un cultivo tolerante a la sequía. Se desarrolla bien en condiciones de clima cálido y con lluvias moderadas bien distribuidas. Es un cultivo que se siembra mucho aquí en El Salvador y en toda Centroamérica. Es un cultivo que contribuye al desarrollo de los países de la industria alimenticia y también es un cultivo que está bien adaptado a las condiciones climáticas de este país. ¿El maicillo es? El maicillo se le dice aquí en El Salvador, pero sorgo es el nombre mundial. Para los agricultores y ganaderos, esta es una oportunidad para el desarrollo de su economía, ya que a través de estos conocimientos pueden mejorar su área de producción. No, excelente, excelente la propuesta. Como les digo, lo que falta es que la ejecuten y que llegue a la gente que en realidad la necesita. Económicamente, tecnológicamente, porque tecnológicamente la transferencia, principalmente la transferencia tecnológica. Esta propuesta busca implementar alternativas que sean aplicadas con nuevas tecnologías que permitan a los agricultores sacar el máximo provecho de esta planta. Estamos tratando de contribuir con esta tecnología a paliar la situación de este corredor seco a través del sorgo, en el uso ganadero y en el uso agrícola. ¿Y esto también puede servir para los humanos? Sí, precisamente de eso estamos hablando. A la tecnología hemos elaborado un grano que es muy parecido al maíz. Entonces, se pueden elaborar tortillas o alimentos de sorgo sustituyendo el 50% del maíz usando sorgo. El sorgo puede ser cultivado en una amplia cama de suelos, desde arenosos hasta arcillosos. Los mejores resultados se obtienen en terrenos de textura franca y libres de inundaciones, ya que condiciones demasiado húmedas afectan el desarrollo del mismo. Con imágenes de Saúl Morales, Vanessa Reyes, Noticieros TVM. El Ministerio de Economía, a través de CONAMIPE, entregó Capital Semilla a mujeres emprendedoras salvadoreñas. 190 mil dólares en Capital Semilla se entregó CONAMIPE a más de 40 mujeres empresarias participantes del programa Mujer y Negocios, con el objetivo de darles un nuevo impulso a sus iniciativas. Y no hay nada más útil para un emprendedor que está comenzando que una inyección de capital. Recordémonos que una de las razones por la cual la mayoría de los empresarios fracasan es por falta de dinero. Entonces, esta es una tremenda oportunidad. Hay más de 190 mil dólares que se van a estar entregando hoy en Capital Semilla a creo que son 50, un poquito menos de 50, empresas que han sido clasificadas como las mejores de todas las 1.800 que han sido graduadas y que necesitan fomentar sus negocios. Pero lo bonito de eso es que son tres impactos lo que eso logra. Primero, el impacto económico que es un beneficio para ellos, ¿verdad? Pero segundo, es el impacto en la familia porque el 90% del trabajo que ellas hacen es para su familia. Y finalmente, es el impacto en el tejido social del país que todos sabemos que es la mujer la que te deja ese tejido social. Durante la premiación se desarrolló una exhibición de productos y servicios elaborados por empresas lideradas por mujeres que han sido fortalecidas por la CONAMIPE a través del programa Mujer y Negocio donde recibieron asistencia técnica, reuniones grupales, asesorías personalizadas, facilitación y gestión de redes de contacto, talleres y orientación para facilitar el proceso de innovación. Realmente es bastante, bastante importante la ayuda de CONAMIPE en el aspecto de que nos ayudaron, nos enseñaron el aprendizaje y ahora con el Capital Semilla apoyando, pero el aprendizaje realmente tiene un gran valor. Aprendimos a cementar el mercado, a validar un problema, pues cosas que uno, a sacar costos, uno no, tal vez no las valoraba. Entonces en este momento realmente el conocimiento a la par del Capital Semilla pues ha sido un excelente aporte. Mujer y Negocios es un proceso de formación teórico práctico de cinco meses de duración bajo una novedosa metodología de interacción con el mercado para lo cual CONAMIPE puso a disposición de las participantes una base de personas profesionales especializadas en innovación y emprendimiento. Con imágenes de Henry Santa Cruz informó para Noticieros TVM Rocío Cruz. Y siempre en Buenas Noticias les cuento que Fusalmo en San Miguel ha dado apertura a un importante programa con el que busca apoyar a niños y jóvenes de este municipio. Desde 2004 hasta la fecha hemos tenido una gran cantidad de centros educativos. Durante la mañana del miércoles se llevó a cabo el inicio del programa integral juvenil Don Bosco para este año 2020 el cual atenderá a 1.300 niños, niñas y adolescentes y jóvenes provenientes de siete centros escolares públicos de San Miguel entre los cuales destaca el centro escolar El Volcán centro escolar La Pradera y centro escolar El Papalón. Estos jóvenes vienen una vez por semana el programa dura dos años para ellos y está enfocado para que ellos puedan tener como una oportunidad dentro de las instalaciones del polideportivo por ser amplias también ellos tienen esta oportunidad ¿verdad? aparte de poder divertirse recrearse darles esa formación que tanto en un momento es tan necesario ¿no? 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 ¿dejamos todos? Sí, dentro de las áreas como les mencionaba tenemos tanto deporte como arte convivencia orientación vocacional y para este año vamos a potencializar lo que es la parte de tecnología educativa nosotros contamos con dos centros de cómputo El programa entero del Culeminton Bosco apoya a la educación complementaria del currículo oficial del Ministerio de Educación que favorece a los centros escolares del sector público que viven en situaciones de violencia pobreza y cuya característica principal es la poca infraestructura para deporte y la carencia de centros de cómputo a este evento se hizo presente el alcalde Miguel Ángel Pereira quien le brindó un mensaje de apoyo a los diferentes estudiantes ¿verdad? siempre el éxito puede estar a la vuelta de la esquina pero también los fracasos y las adversidades están a la vuelta de la esquina entonces uno debe elegir entre buscar el éxito o ser parte de los fracasados y lo que motivaba a estos niños es no ser parte de la estadística del fracaso sino ser parte de la estadística del éxito y para eso hay que mostrarle paradigmas por eso agradezco también a los demás panelistas que han estado acá presentes porque es una manera de motivar a esta nueva generación de que tome el camino correcto a veces nos preguntamos por qué hay tanto marero tanto pandillero tanto insertado el crimen organizado tanto delincuente pero no nos damos cuenta que no tuvimos el tiempo nosotros necesario para dedicárselos a ellos en su momento así es que estudié aquí en la Universidad Nacional que está cerca entonces significa que ustedes no importa si están estudiando en una escuela pública lo importante es que se esfuercen ese plan abarca las áreas educativas abordadas en convivencia arte y cultura tecnología educativa educación física adaptada educación para la fe y orientación vocacional además cuenta con un componente formativo dirigido a docentes y padres de familia en las temáticas de autocuidado orientación familiar tecnología educativa y formación pedagógica imágenes de José Zelaya Emanuel Boquín Noticiero TV ¡Bien! Bueno, con esta información nos vamos a la pausa al volver la información internacional En Tigo sabemos que cuando te conectas a internet tu artista preferido hace un en vivo se lanza una nueva app sube la nueva temporada de tu serie favorita ¿Qué vas a hacer primero? Todo y ahora mismo Sabemos que siempre querés recibir más por eso Tigo te trae el internet que te da más te da 10 megas de navegación TV digital telefonía fija y más todo por 37.99 al mes contratalo ya Tigo En febrero se celebra el amor y compártelo con Lorena Disfruta con la persona ideal el pastel Valentín de Fresa Disfrútalo en familia el pastel Ternura Saborea junto a tus compañeros el pastel Cupido Regala a tu persona especial nuestro mini cake El mes de la amistad y el amor se vive en Lorena Pastelería y Panadería Hoy conoceremos la receta para un futuro mejor Dale a los pequeños un espacio con una ludoteca Reúna libros juegos y mucha capacitación e información Coloque a los jóvenes en cursos de diseño gráfico y robótica Esta es la receta del Instituto Municipal de la Juventud Además de las 3.000 becas universitarias hemos creado el INPU el Instituto Municipal de la Juventud para ayudar a fortalecer y a materializar los sueños de nuestros jóvenes Gracias a todos y que les hagan a la juventud la juventud Gracias a todos y que las se reunirá y que sus pobres y que suniere la juventud Gracias por quedarse con nosotros, somos Televisión Migueleña y vamos a continuar informando, pero esta vez la información internacional. Vamos a comenzar en la India, donde más de 20 muertos han dejado los disturbios de las últimas horas. La enmienda a la ley de ciudadanía aprobada por el gobierno y el parlamento indios, diciembre, convierte a la capital en un campo de batalla. Al menos 20 personas han muerto y alrededor de dos centenares han resultado heridas en Nueva Delhi, como consecuencia de los enfrentamientos que comenzaron el pasado fin de semana entre seguidores y detractores de la legislación. Además del despliegue policial, las autoridades han prohibido las reuniones de más de cuatro personas, entre otras medidas. Durante enero y febrero hubo una veintena de muertos en todo el país por la misma causa, pero la violencia no había alcanzado a la capital. La polémica normativa permite concederle la nacionalidad india a inmigrantes de países vecinos de diferentes credos, pero no en caso de ser musulmanes. Los sucesos han coincidido con la visita de Donald Trump al país asiático. La sintonía entre el presidente estadounidense y el primer ministro indio, Narendra Modi, es total, entre otros motivos por el rechazo que ambos han expresado contra la religión del Corán. La necesidad de un frente comunante china también estrecha su vínculo. Y ante la situación de violencia contra las mujeres en México, el gobierno ha tomado acciones que lleven a disminuir los hechos. Terminar con desigualdades y fortalecer acciones a favor del respeto de los derechos humanos, protección y seguridad de las mujeres y niñas. Casos recientes como el de Fátima, de siete años, secuestrada, violada y asesinada, sacuden al país y han despertado una nueva ola de peticiones de la ciudadanía. He dado la instrucción de modificar las inercias institucionales, darle prioridad al tema, subirlo al primer nivel y cambiar la forma en que las instituciones hasta hoy hemos actuado. Las violencias son complejas, por lo que requieren de soluciones distintas, novedosas y puntuales. Desde aquí trabajamos para coordinarlas e impulsar la actuación del legislativo, las fiscalías y el poder judicial. Desde la Secretaría de Gobernación se ha dado la instrucción, entre otras disposiciones, sobre campañas de prevención y atención integral, de que ante cualquier denuncia de desaparición de una mujer o niña, se implementen de inmediato los protocolos de búsqueda, independientemente de que haya o no apariencia de delito. Además de que sugieren al Poder Judicial que las medidas de protección se brinden sin mediar denuncias, en tanto que colectivos de todos los ámbitos se pronuncian sobre la problemática de género. Hay un sinfín de problemas, sin embargo, en términos estructurales, en este momento están rebasados por el tema de género, porque no saben cómo manejarlo, no lo conocen el tema y entonces se desborda el tema y justamente ahora las marchas y las convocatorias desde movimientos de mujeres muy legítimos, pues están desbordando. Entonces se tiene que hacer ciertas reformas, ¿verdad? No solamente a la legislación, también tiene que introducirse un tema en las escuelas públicas y privadas, el tema justamente con perspectiva de género. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que durante enero del 2020, 73 mujeres perdieron la vida por cuestiones de género, de las cuales 14 fueron menores de edad. Tenemos ubicados estos municipios con mayor nivel de violencia en contra de las mujeres y serán los que primeramente atenderemos de manera integral y urgente. Y hay preocupación en el mundo por el coronavirus, que ya cobró, o mejor dicho, ya contagió a más de 80 mil personas. El coronavirus sigue su expansión mundial por los cinco continentes, entre llamadas a la calma y a la precaución. La Organización Mundial de la Salud ha dado este miércoles último balance. Más de 81 mil infectados y 2.700 muertes en todo el mundo. Desde el pasado 31 de diciembre, la mayoría en China, el país de origen del COVID-19. El organismo internacional ha intentado contener la aprehensión en países como Italia, con al menos 323 casos y 12 fallecidos, cientos de enfermos más que en Alemania, el segundo país más afectado del continente, recordando que cada año mueren solo en Europa 60.000 personas por culpa de la gripe estacional. España ya ha superado la barrera de los 10 contagios, la gran mayoría producidos en el extranjero. Tras China, Corea del Sur es el país con más casos en el mundo, con más de 1.211 muertes, seguido de Japón con casi 900, 700 de ellos infectados en el crucero Diamond Princess. Brasil ha anunciado su primer caso, primero también en Hispanoamérica, de un hombre que estuvo de viaje por Lombardía. Con la información internacional vamos a la pausa. Al regresar hay más noticias de su interés. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satellital. Encuéntranos en el canal 146. TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Hoy conoceremos la receta para un futuro mejor. Dale a los pequeños un espacio con una ludoteca. Reúna libros, juegos y mucha capacitación e información. Coloque a los jóvenes en cursos de diseño gráfico y robótica. Esta es la receta del Instituto Municipal de la Juventud. Además de las 3.000 becas universitarias, hemos creado el INGUM, el Instituto Municipal de la Juventud, para ayudar a fortalecer y a materializar los sueños de nuestros jóvenes. Explore Tours, te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental. Descubre tu camino. Viajemos juntos. Para más información de nuestros paquetes y servicios, búscanos en las redes sociales o escribe a nuestro correo electrónico info arroba ExploreTours.com Explore Tours, deja que el mundo te sorprenda. Aquí en Televisión Migueleña vamos a continuar con más, pero esta vez vamos a conocer el mundo de los famosos en la voz de Lili Morales. Ya se está celebrando el famoso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que dio apertura el domingo 23 de febrero con la presentación de Ricky Martin y Pedro Capó. Durante el resto de días, la emblemática Quinta Vergara ha contado con la participación de Mon Laferte, Ana Gabriel y Pimpinela. Justo para este miércoles, los espectadores del festival disfrutarán del espectáculo liderado por Pablo Alborán, Fusión Humor y Luciano Pereira. Para mañana jueves, el plato fuerte de la noche será la banda estadounidense Maroon 5 y el festival finalizará el viernes 28 de febrero con la participación artística de Ozuna. La española publicó a través de Instagram una instantánea del momento en que se realizaba la mamografía porque quiere generar conciencia sobre la importancia de este examen para la detección temprana del cáncer de mama. Y es que Marta Sánchez es una de las celebridades que son voceras de la lucha contra el cáncer, así como Dayanara Torres y Adamari López, porque todas han vivido esta enfermedad muy de cerca e incluso en carne propia. Y de esta manera llegamos al final del espacio informativo de Noticieros TVM en este miércoles de ceniza a las 7 de la noche. Vendremos actualizando la información con Marleni Guevara. Por hoy, que pase una feliz tarde y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!